Hoy presentamos la Megadrive de H&B Empezamos, es modelo FM2604 ¡Vamos a ello! Bueno, esto era una Megadrive Mini que empezaron a aparecer hace bastante tiempo, bueno hace más de 10 años, allí hallado los años 2000 más o menos, 2002, 2003, y era una Megadrive que sí, tiene suporte de Megadrive, era bastante mini y podemos ver lo que incluía, esta versión incluye 20 juegos, hubo más con algunos que iba con mando, otros con cable, mando inalámbrico, hubo varios modelos, otros traía más juegos, otros menos, y esto se vendía en Europa, en muchos sitios del mundo todo, esto es lo que traía, la consola, dos mandos, esta es la versión francesa, bueno, la consola, dos mandos wireless, un adaptador, un manual y un cable de audio y vídeo, y aquí pone Megadrive con su logo, esta era licenciada de Sega, aunque no ponga Sega, bueno, si pone Sega, pone aquí arriba Sega, pero era un producto desimunda, de una empresa que compraba la licencia y la explotaba, y los juegos que trae, pues tenemos aquí, vamos, y hacemos un pequeño zoom, vamos a hacer zoom, pues tenemos un Sony Naked, no está nada más, un Shadow Dancer, el S-Wap, el Alex Key, el Flicky, el Arrow Rad, Flash, el Arrow Rad, Flash, el Arrow Rad, que diga, el Flash, que diga, el Sinovite 3, el Decap Ad, el Dr. Roborni, de M-Machines, el Aztele Bea, el Crackdown, el Algordeneid, el Guy Grom, que me encanta con Grom, aunque me encanta más la versión de Master System, porque la Megadrive y las versiones eran iguales, para eso me quedo con la de la Master System, que estaba hasta más mima y todo, el Arrow Storm, el Kikama León, el Sony Spinball, el JV Master, el Echo JR, el Echo The Orphi Normal, y el Column 3, aquí el ojo que aparezca, bueno, pues si tiramos a la primera parte, vamos, dice que el reto, pues tú pones juegos legendarios, acá, este está hecho por ATGAME, una empresa bastante conocida como SEGA, yo estudié, bueno, este es H-O-B, bueno, y Fiercores, no sé qué, bueno, pues vamos a ver, lo que trae esta consola, la abrimos, y tiramos que trae, y dejamos el cartón, para que quede nada, no queda nada, nada, aquí está, pues tenemos aquí arriba la consola, los par de mando en wireless, el cable audio-video y el transformador, un plasticazo, y las instrucciones de la consola, y de todos los juegos, ahí está, pues, tenemos aquí, este está en inglés, y este, a ver, este está en francés, vamos con el inglés mismo, luego te describí una especie de documento, bueno, este es simplemente el mantenimiento de los mandos, porque había versiones que no tenían mandos wireless, había versiones que simplemente tenían mandos con cable, y aquí te dice, pues, que hay que, hay que, hay que, vamos a guardar las baterías, espero que no me haya dejado ninguna pila dentro, si no, a esta altura estarán hechas a basura, este lado, pues, te dice, de cómo van las consolas, tus instrucciones, y aquí, pues, unas mini instrucciones, de cada uno de los juegos, así que, vamos a ir mirando, y aquí, cada uno de estos tiene de los juegos, así que, vamos a ir, ahora, paquetando la cola de la consola, y los mandos, bueno, aquí ya hemos visto esto, y vamos a ir mirando, bueno, aquí tenemos la consola, y vamos a ver lo que nos queda la consola, delante tenemos, el sensor de infrarrojo, y la posibilidad de ponerle, mandos normales, que esto, por lo menos, que traiga, aquí tenemos, pues, para poner, para encenderlo y apagarlo, el reset, aunque por el menu, pero es un reset, el puerto donde está, donde se meten los juegos, y luego, por detrás, pues, tenemos, la alimentación, para poner los netes de APAL, y la salida de audio-video, y abajo, pues, ya está el logotipo de Aftergame, y no mucho más, y después, los mandos, pues, estos dos mandos infrarrojos, muy simples, hay que estar enfrente de la consola, aunque se debió un poquito, ya no va, pues, tenemos aquí, para configurar el player 1 y el player 2, el, 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 bueno, es el style RF, no tiene el CL, el, bueno, el CL, el mode, y poco más, me lo tomando igual, y vamos a ver, que pila utiliza, que creo que es la AAA, abrimos la pila, y sí, utiliza dos pilas de AAA, aunque esto no tiene especificado, pero se ve perfectamente, lo bueno que tiene esto, pues, tiene el, la, eh, el de esto de la pila, o sea, el de esto de la pila, ahora está transmitiendo, tiene un tornillito para que los niños no se, abra la pila y se la traigan antes, ahí va, un tornillito, y, los vamos a ver transformados, transformados de tipo europeo, tiene, aquí, unos cables audiovideos, directamente, porque tiene su salida audiovideos, puesto normal, así, y, bueno, ya en mando, ya es poco más, ya lo que vamos a hacer, es poner la consola, para ver que tal reacciona con el juego, vamos a ello, bueno, vamos a ver los cables que traen, mira, tiene aquí el cable audiovideos, desliamos el cable audiovideos, y, lo conectamos a la consola, y, eh, video, aquí en amarillo, y, para que el audio no estééreo, otra consola que no tiene el audio estééreo, para conseguir audio estééreo, en MegaTri te tenés que irse, a la MegaTri 1, en la MegaTri 1 si te trae un cable, o sea, no que te trae el cable, sino que la consola en sí mismo ya es estééreo, y, eh, es que en aquel momento no era normal que una consola fuese estééreo, tenemos aquí el, el transformador, transformador tipo europeo, así que, lo montamos también, y lo encendemos, bueno, y vamos a alimentar el, la pantalla esta que teníamos por aquí, el cabrecito, esto, donde está, donde está, no, este no es, este que va por aquí, esto tiene un rollo de cable que, vamos a ver, lo, aquí está, vamos, ahí va, fuera este aquí, y este, lo ponemos aquí, alimentar, bueno, y vamos a, probar Pineros, un juego, vamos, probar Pineros, bueno, un juego no, vamos a ver, vamos a ver lo que tiene dentro de la consola, ascendemos, y, miramos que tiene esto, bueno, hay música, hay música, hay música, hay música, a ver, no, no, el menú no tiene música, pues, Batista, Bell Fujifel, Smaller hockey, Playben, Playben 1, Playben 2, ya, Voy a ir al automando que le habíamos puesto de fila, no, este, ahora, Tarda una milla en reaccionar, Cuando le dé un tiempo pago, pues, para que empiece el recién, no empieza, tarda una milla en arrancar el mando, Bueno, tenemos Sonic Naked, Sonic Pinball, Alex Key, Aliestom, la telepea, lo que hemos tenido por ahí, o sea, Column, Clouddown, Deca, Siguiente pantalla, Siguiente pantalla, y ya hemos vuelto a la pantalla, son diez, o sea, son dos páginas nada más, y es lo que es, vamos a arrancar con uno de estos, vamos a arrancar con el Sonic Pinball. Quitamos una milla de voz. Un poquito lento, supone que está en par, vamos a poner un TCC, vamos, está un poquito lento, vamos a darle a menú, y volvemos a eso. Con el Spinball. Ahora debería ir más rápido. Va un poco lento, lo he puesto en TCC. A ver, volvamos otra vez, encendemos. Ahora parece que sí. Ahora parece que sí. A ver, parece que sí. A ver. No, va a haberlo sido 50 Hz. En este TCC o par es para ser compatible el cartucho y eso. Ahora probamos un cartucho a ver qué tal va. ¡Gracias! 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 Ya que va bastante bien Es... Inagámbrico Vamos a apagarlo y vamos a empezar con poner juegos de... de eso Vamos a probar si va bien con un juego de MegaTraday normal A ver... Lo encendemos Acá en PAL debería ir... Acá en este CC debería ir más rápido pero no, funciona a la velocidad de PAL, a 50 A ver que esta consola no puede modificar la velocidad Solo la región ¡Gracias! 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 Así es... es una consola que se utiliza muy poco, normalmente cuando se utiliza poco los slots, al principio los slots están un poquito duros para sacar y bastante más vale fuerza que magia este es de 6 juegos que trae una mega 32 vamos a ver también vamos a probar el de estos este o rake, a ver si pone bares nucle en vez de este o rake a ver si coge la versión y a ver vamos a darle el tío rake y está puesto en NTC así que eso de la palanquita no es no no creo que sea o lo pondré en modo americano a 50hz que es un poco lo que uno no quiere que vaya a 60hz que te vamos a ver la música un poquito a ver vamos a ver en serio? escucha ahí la música que tiene? en serio? pues se ha comido la mitad de la música pues se ha comido la mitad de la música si queréis buscar un vídeo de este o rake desde una mega 31 bueno ya puedo jugar por lo menos ya puedo 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, aquí podemos dejarlo. Y probamos con otra cosa más gruesa. Cogemos... Este es un juego... No es original, la verdad. Es un juego... De estos hechos hoy en día. Pero tiene... Tiene lo que es la carcaza japonesa. Y esto... Lo bueno que tiene esta consola... Debería tener ese bueno. Es que al no tener... Es que se quedan bien escogidos aquí. Se queda escogidísimo. Y es que... No tener los dibujos aquí alrededor... Pues tú puedes poner juegos... De otras regiones como... Las japonesas. Tú puedes poner, por ejemplo, este. Sin tener que modificar la media drive... Para que pudiera caber. Y aquí está. Podemos jugar... Podemos jugar... Juego japoneses... O si no, esta de retro... Que hoy en día se hace... Por cuatro duros. Por ejemplo. Ou lo harías retrouve. Tú puedes gambiar... No. Tú puedes juntarte. Tener a la cap?! Notable. Es quechuya figured... Vuelo. No, esto vaya todo bien. No んですtown. ¡Billete! ¿Qué es el maravilla que ayuda billete? Bueno, vamos a probar ahora con otro tipo de juegos, un juego Repro de multijuegos con un montón de juegos Ya, vamos a probar, habrá que probar con alguno que sea de... Esto, he puesto este multijuego, que en una Mega Drive sale todos los juegos... Y aquí directamente me ha arrancado uno... A ver, le doy al menú... Solo arranca uno de los juegos, ¿no? Este multijuego lo tengo en un vídeo de que son 112 juegos para Mega Drive y cuando colocan una Mega Drive original aparece un menú con 112 juegos y puedes elegir el juego que tú quieras... Pero ahora está elegido uno de los juegos y punto... Y no te deja elegir otro, solamente es el juego que le ha aparecido y punto... Aunque tampoco es de muy malos juegos, digamos, pero no te vale para este tipo de multijuegos... Tiene problemas... No te carga el menú... Vamos a apagarlo, encenderlo otra vez... No, no te carga el menú... Este juego no te carga el menú... Te supones que son 112 juegos en uno... Si lo ponen en una Mega Drive normal, si funciona en una de estas, pues... Posiblemente este tenga problemas con aquella consola que tiene una SD dentro o lo que sea para poner cualquier otro juego... Y vamos a hacerle la última prueba... La última prueba, ponerle el sombrerito... ¿Sombrerito qué? Esto, mira, lo vamos a desacendido y vamos a apagar y encenderlo desde transformador... Ahí... Y vamos a ponerle el sombrerito entero... Ahí va, el sombrerito... Esto es un... Esto es simplemente un adaptado para Master System... Y ponemos aquí arriba, juegos de Master System... Ahí va... Ponemos el LAN Evolution... Y lo encendemos... Pues no... No va... Está encendido, pero no va... Ahí va... Ahí va... Nomás voy a encenderlo con otro puesto... Vamos a colocárselo... Lo vamos a apagar desde transformador... Y volverlo a encontrar... No... No hay manera... Tampoco es compatible... Con esto no es compatible... Tampoco es compatible con el Mega CD... Porque no tiene puerto Mega CD... Pues... Simplemente para jugar... Juego de Mega Drive... Así... Que eso es lo que encontramos... Si ha gustado este vídeo... Dale like... Compartir... Y... Mi opinión final... Es una consola que... Que en su momento salió... Y... Había gente que le encantaba... Gente que no le gustaba... Hombre... Si tiene una Mega Drive... No te va a comprar esto... Esto está claro... Pero si no tiene una Mega Drive... A mano... Porque no... Lo encuentras fácilmente... Lo que sea... Y quieres bajarte a una tienda... Y comprarte algo... Pues te compraba esto... Pero... El que... El que... Le gusta buscar y todo eso... No se compraba esto... Y se pillaba una Mega Drive real... Tiene más calidad... Tiene más... Más compatible con los juegos... Y... Bueno... Esto por lo menos tiene... 20 juegos metidos en memoria... Que por lo menos... Es un pack bastante interesante... Para jugar... Solo con los juegos que tiene metidos en memoria... Así que... Esa es mi conclusión... Está bien... Pero... Depende de la situación... Si no te importa... Solamente quieres jugar al punto... Ya está... Si... Quieres... Calidad... Meo no... Si quieres... Jugar... A... A... Más cartuchos... Meo no... Si quieres solamente jugar... Jueguecillos de la console... Y unos cuantos más... Pues sí... Así que... Si ha gustado... Dele like... Compartid... Y suscribiros... Y... Hasta pronto... Y a jugar videojuegos... Que hay mucho por jugar...